¡Hola, hola! ¿Qué tal estáis, amigos y amigas? Bienvenidos a Jorge 2D, el canal de arte y videojuegos. Bienvenidos a mi show. Yo soy Jorge y hoy volvemos a hacer un directo sobre arte. Estamos aquí en directo en Twitch. Es día 14 de noviembre, son las 9.46 de la noche. Y estamos preparados para hablar de algo que os comenté la semana pasada que, bueno, os prometí que lo traería, que es la ilustración que hice para el evento Braga en Risco. Un evento de ilustración, un festival de ilustración de Portugal, de la ciudad de Braga. Voy a explicaros primero un poquito de qué va esto. Vale, chicos. Porque el evento es este de aquí. Esto que veis aquí, esto es la portada de la página. Braga en Risco. Os traduzco. Bueno, dice, está de regreso a la ciudad de Braga. Del 5 al 18 de noviembre. Es decir, termina dentro de cuatro días el evento. Si os pilla cerca, pues acercaos. Y dice, es la sexta edición del encuentro de ilustración. Y es más internacional que nunca. Bueno, comenta que son los centenarios de María Ondina, Braga y de José Saramago. Ojo, José Saramago. Gran escritor, gran persona. Este tipo. Uno de los grandes sabios de la historia de Portugal. Y dice, con un programa enorme, creativo y repleto de actividades para toda la familia. Juntos vamos a trazar. Risco significa trazo en portugués. Rabiscar, no sé qué significa. Y dice, y celebrar la ilustración, el libro y la literatura infantil juvenil. Infantil juvenil. Y bueno, comenta eso. Que te apuntes. Que es entrada libre. Con aforo limitado. Y capacidad... A la capacidad de cada espacio. ¿Vale? Bueno, pues estuve en Portugal. En la ciudad de Braga. Os voy a enseñar un poco cómo es la ciudad de Braga. ¿Vale? Es una ciudad muy bonita. Del norte de Portugal. Mirad dónde está. A ver si podemos ver un mapa. Para que os hagáis una idea de dónde queda Braga. Este es el Google Maps. Os voy a enseñar dónde está Braga. Aquí arriba. ¿Veis? Yo vivo aquí, en La Coruña. Y nos hicimos todo este camino para llegar a Braga. Que está, pues como veis, muy cerca de Porto. ¿Vale? De hecho, bueno, pues la frontera debe estar por aquí. Esto, sí. Esto es la frontera. ¿Vale? Entonces Braga, pues está... Bastante cerca de la frontera. Dentro de lo que cabe, ¿no? Y es una ciudad muy bonita. Es una ciudad, pues, no muy grande. No muy grande. Vamos a ver un par de fotos. Ciudad histórica. Es una antigua ciudad romana. Y tiene muchos restos romanos. De hecho, tiene un... Incluso un... Bueno, un... Un museo. Un museo romano bastante chulo. Museo de arqueología. Que lo pude visitar. Bueno, esta es una de las partes más turísticas. De Braga. Que es, pues... Esa puerta, ¿no? Que da lugar a la calle más importante de Braga. Que es esta calle de aquí. Yo le llamaba la calle real. Porque es como la calle real de Coruña. De hecho... Eh... Sí. Era esta calle. ¿Vale? Y nada, pues... Este evento... Yo fui invitado por la plataforma Coruña Gráfica. Que os la voy a enseñar ahora mismo. Coruña Gráfica. Es una plataforma. Creada por... Por Demo Cultural. Que es, bueno... Un proyecto de Manel Cráneo. De su editorial, de Moditorial. Y que se dedica a promocionar autores de a Coruña. ¿Vale? Eh... Si vais a la página web. Pues Coruña Gráfica. Y buscáis artistas. Aquí, pues... Vienen una serie de artistas de todo tipo. De a Coruña. ¿No? Entre ellos estoy yo por aquí. A ver dónde... Por dónde ando yo. Este es el... Este es Manel Cráneo. Que es el que organiza todo este sarao. Y... Y bueno, que ya os hablé de él. De sus cómics, ¿no? De Demo Editorial. Que hemos analizado algunos de los cómics de Demo por aquí. Bueno, es que estoy viendo esto. Y yo conozco... Conozco a la mayoría de gente que sale aquí. Los conozco. De un modo o de otro. Quiero... Ver si encuentro dónde salgo yo. Aquí estoy, ¿veis? Este de aquí. Vamos a darle un poquito de... Aquí salgo yo. Jorge Peral. Y si clicamos... Pues nos va... A una página de contacto. Con mi contacto... Con mi contacto de... Pues de trabajo, ¿no? Y un par de trabajos míos. ¿Vale? Bueno. Pues el... El caso... Es que nada. Montamos este tema de... O sea, montó este tema... En colaboración con la organización de Braga en Risco. Y nos invitaron a 10 autores de A Coruña. A que fuéramos a Braga. Y expusieramos una de nuestras ilustraciones. Y dentro de un par de meses, marzo, abril, por ahí, autores de Braga van a venir a Coruña a exponer sus ilustraciones. Digamos que fue una especie de intercambio. 10 autores de Braga, 10 autores de A Coruña. Todos ellos, pues, haciendo ilustraciones, ¿no? Y la idea es compartir y conocer a estos autores, hablar con ellos, compartir conocimientos y un poco crear una especie de nexo de unión entre el norte de Portugal y Galicia a nivel creativo. Es un proyecto muy bonito, ¿eh? Muy bonito, muy chulo. Y, bueno, tuvimos la oportunidad de conocer a varios autores de por allá. Este es un vídeo que hizo la organización de Braga en Risco. Que aquí, bueno, se ve un poquito de qué fue el tema. Había un mercadillo. Había exposiciones, cursos. Un poco de todo. Yo creo que en esto no debemos salir nosotros porque nosotros estuvimos al principio del festival, ¿vale? Exposiciones, ¿no? Estos son varios sitios de exposición. A ver si sale la nuestra. ¿Veis? Un poco, es un evento así bastante potente allá, bastante conocido en la ciudad de Braga. Y, bueno, pues es una iniciativa más de Braga porque se están intentando jugar el tema de convertirse en la ciudad de la cultura, de la cultura europea, ¿no? Que ya sabéis que es una especie de tema que dan cada X años, ¿no? ¿Cuál es la ciudad de la cultura del año? Y ellos están presentando candidatura. Bueno, pues... El motivo de la exposición, y ahora ya empezamos a ver mi trabajo, ¿vale? Que es de lo que va este directo. Quería poneros en situación, ¿vale? El motivo de la exposición, o el tema de la exposición, era que los autores de Braga mostraran elementos típicos de Braga, ¿no? La música de Braga, los edificios de Braga, yo que sé, actores de Braga, cosas así. O sea, elementos culturales de Braga. Y los autores de Acoruña mostrar elementos culturales de Acoruña. Y el tema que me tocó a mí era la arquitectura modernista gallega, ¿vale? Arquitectura modernista gallega que, bueno, no sé si lo sabéis, pero en Acoruña, pues tenemos bastante fama de edificios modernistas. Y el modernismo gallego tiene características muy especiales. Voy a enseñaros unas fotos que saqué para preparar la exposición. Bueno, me fui un poco por toda la ciudad buscando edificios modernistas y fui sacando fotografías de rincones que me gustaban, ¿no? Por ejemplo, este pasillo, ¿no? Es súper estrecho, se va estrechando poco a poco. Es muy chulo. Esto es en la zona de la Marina, ¿vale? Al lado de la calle Real, aquí en Acoruña. Luego, estos edificios. Esto es la zona más turística de Acoruña. Son edificios modernistas, con vidrieras de colores y tal. Este tipo de galerías son muy típicas de Acoruña. Son típicas de Galicia, pero especialmente de Acoruña, ¿no? Entonces, si vas por Acoruña, sobre todo por zonas históricas, ves muchos de estos edificios, ¿no? Entonces, yo fui sacando fotos de todos ellos, fijaos. Todos ellos, aunque son parecidos, tienen algunas características especiales, ¿no? Estos están especialmente bien cuidados porque están en el centro, ¿no? Este es un edificio muy emblemático de Acoruña. Por aquí, si te metes por aquí dentro, llegas a la plaza del ayuntamiento, que es una especie de... Es muy similar a la plaza real de Madrid. Incluso en tamaño. Es una plaza enorme, ¿no? Y ahí es donde está el ayuntamiento. Y este edificio, pues, es muy, muy conocido, ¿no? Es edificio de viviendas, pero aquí abajo hay un restaurante bastante conocido y demás. Y fue uno de los sitios que me planteé dibujar para esta exposición, ¿no? Aquí tenemos más fotos del sitio. Luego me gustaba también este rincón, ¿no? Pillar una perspectiva así un poco extraña. Entonces saqué alguna foto así. Fijaos estos detalles, ¿no? Estos detalles son muy, muy modernistas. Ya sabéis, es el art nouveau y el art déco. O mirad estas cabezas, ¿no? Esculpidas. Tiene estos detalles especiales, el modernismo gallego, ¿no? Y bueno, el modernismo en general tiene estos detalles, pero en Galicia, pues, se dio de una determinada manera, ¿no? Otro edificio modernista tenemos por aquí. Esto es en la ciudad vieja de Acoruña, que es el casco antiguo. Y bueno, como veis, es que este también era bastante imponente. Había una serie de edificios que me gustaban bastante, que me tenían interés, ¿no? Por ejemplo, este es el edificio de la Real Academia Gallega, de la lengua. Aquí es donde se deciden las cosas del gallego, ¿vale? Y bueno, pues, se me hacía también bastante interesante. Pero este, la perspectiva era complicada porque es una callejuela muy estrechita y demás. Entonces, bueno, pues, nada, ya veis, más fotografías. Ahora os voy a enseñar una casa que es bastante impresionante. Esta de aquí, fijaos. La pena es que está este muro y no permite verlo. Esto es una casa particular de alguien, ¿eh? Y fijaos qué chulada de casa. Tiene, bueno, tiene estas galerías, ¿no? A los lados. Es todo galería. Y luego tiene este balconcito y fijaos la alcoba aquí arriba. O sea, mirad estos detalles, ¿no? Estos detalles de aquí. Es impresionante, ¿no? Claro, este, como dice Yasinmes, dibujar esos edificios manteniendo la perspectiva correcta es una tarea colosal. Es mucho curro. Es mucho curro porque tú dibujas la perspectiva. Y bueno, inicialmente, esto es un bloque, ¿no? Esto es un rectángulo. Estos son diferentes, perdón, ortoedros. Diferentes ortoedros que vamos superponiendo. Pero claro, luego tienes que hacer estos detallitos, ¿no? Que si las cenefas, que si estos detalles de las vidrieras, o sea, de las ventanas, que si la plantita por aquí, que si estos detalles... Esto es una locura hacerlo. O sea, fijaos estas formas, ¿no? Geométricas. No es que sea difícil, pero lleva mucho, mucho trabajo, ¿no? Entonces, como ves, Yasinmes, pues eso. Hubiera sido un curro tremendo. Y si te digo la verdad, Yasinmes, es muy posible que yo hubiera escogido este edificio si no estuviera este muro aquí. Porque el edificio es muy bonito y hubiera lucido muy bien. Y además es un edificio no tan conocido de la ciudad. Tengo varias fotos. Mirad qué chulo. Es un edificio menos conocido, ¿no? O esta otra que la tomé así de una... Esta... Una vista frontal hubiera sido muy chula. Pero el muro se cargaba un poquito la magia, ¿no? Bueno, fijaos esta puerta. Esta puerta está restaurada, pero mirad. Mirad, tremendo, tremenda puerta, ¿no? A nivel arquitectónico, Coruña tiene cosas muy chulas, ¿eh? O sea, no te tienes que ir a Barcelona únicamente para ver modernismo y para ver edificios bonitos, ¿no? Y os diría que casi en cualquier ciudad europea puedes encontrar edificios bonitos. Saqué también una foto de este. Este es un edificio que está muy venido a menos, ¿vale? Pero que en su día, yo lo recuerdo, incluso cuando era crío, estaba mucho mejor cuidado, ¿no? Pero bueno, los años... Pues seguramente los dueños no lo pudieron cuidar. Igual está incluso abandonado. Mirad esto de aquí, ¿no? Como está hecho una mierda. Da incluso miedo no verlo. Bueno, y luego me fui a la zona de la calle Real Riego de Agua, que aquí también hay edificios chulos, está muy cerquita de la zona que acabáis de ver. Este es otro. Había una pastelería muy famosa que llevaba desde principios del siglo XX abierta y que chapó hace no mucho. Es una pena porque era un sitio legendario de Acoruña. Y luego nos fuimos, me fui también un poco por esa zona y vi este edificio. Este edificio, bueno, saqué un detalle de esta puerta, pero ahora fijaos, ¿eh? Fijaos esto. Mirad qué pasada de edificio. Y esto está en un rinconcito de Acoruña. Esto es una zona típica de bares, de restaurantes. De hecho, aquí abajo hay una casa de apuestas que da grima verla, ver una casa de apuestas en un edificio tan emblemático y tan chulo. Mirad. Este edificio, como dice aquí, es del año 1913. 1913. Y fijaos qué pasada. O sea, vamos a ver detalles del edificio. Bueno, como veis tiene ladrillo limpio por fuera, pero luego tiene estos adornos, detalles... Bueno, utiliza esta estructura de meterle aquí la galería, ¿no? Como si fuera un balconcito que sobresale. Esta zona del medio es la zona más chula, o sea, sin duda, ¿no? O, bueno, esta ventana, este ventanal de la hostia. Que esto en su día seguramente sería una vivienda, ¿no? Ahora sabe Dios lo que es porque está así como tapado. Pero, claro, aquí debía entrar una luz brutal, tremendo, ¿no? Esto es en la calle San Andrés, ¿vale? Calle San Andrés, esto es uno de los edificios chulos de San Andrés. Quizá el color no es tan llamativo, pero los detalles también son tremendos, ¿no? Es un edificio muy bonito. Y este es el edificio que dibujé en la calle San Andrés, ¿vale? Es un edificio que a mí me encanta. Y es un edificio que es poco conocido. Solo tres plantas, porque aquí arriba hay una planta más, ¿vale? Que tiene esto de aquí, es una azotea con plantas y tal. Cuando les saqué esta foto, hacía tiempo que no llovía y las plantas estaban un poco rechomidas. Pero esto, cuando está en sus buenos tiempos, es verde, verde, ¿no? Y es muy bonito. Yo siempre me fijo en este edificio. Es un edificio en el que me llevo fijando muchos años, siempre que paso por aquí, porque me parece espectacular. Aunque lo veáis un poco gastado, ¿vale? De vez en cuando repintan la fachada y tal, y es tremendo. Y es un edificio muy bonito. Muy pequeñito. Está en el medio de la nada. Pero es muy bonito, ¿no? Entonces, de hecho, vas por aquí y aquí hay fiesta. O sea, aquí hay una placita que se llama La Urbana. Que, bueno, pues que hay bares y terrazas y muy chulo, ¿no? Dice Yashimens, ¿es donde vive el alien, este edificio? Este edificio no. Pero, ¿veis? Aquí hay un edificio más, ¿no? Pues este otro, que está detrás, que es más alto, ahí es donde vive el alien. Y os preguntaréis, ¿qué es lo del alien? Lo tengo que buscar porque ya que lo ha sacado Yashimens, es un pequeño inciso, ¿vale? En nuestro directo, pero es importante. Porque yo un día iba por la calle y me fijé en una forma perturbadora que me observaba como si fuera una figura del más allá. Me asusté incluso. Me sentí observado, ¿no? Iba de noche, iba con Vítor por la calle, vamos a buscar un cajero para sacar dinero. Y miré hacia arriba y me encontré esta imagen. A lo mejor, no te fijas, a lo mejor no ves lo que hay en esa imagen. Pero si acercamos la cámara, vemos esta figura terrorífica que te observa. Esta figura que parece que viene de otro mundo. Una entidad. Una entidad que observa a quien pasa por la calle. Una entidad que me observaba en ese momento. Y en ese momento, haces lo típico. Ves que alguien te observa, no distingues muy bien la forma. Y sigues caminando pensando, bueno, igual no me está mirando a mí. Seguí caminando y cuando volví a mirar, sentí que me estaba mirando a mí otra vez. Y entonces, me acojoné. Y seguí caminando y seguí caminando. Y me di cuenta de lo que era, ¿vale? Bueno, es difícil de verlo cuando estás allí, in situ. Pero todo apunta, porque hay un contraluz bastante fuerte. Pero todo apunta a que es un maniquí que está puesto ahí a propósito. No sé si un maniquí de medicina o alguna cosa así. Pero, o sea, lo han puesto a cachondeo ahí. Para mí ya es un atractivo más de acoruña. Si alguna vez vais por esta calle, tenéis que mirar hacia arriba a ver si lo veis. ¿Vale? Son de chulo y, bueno, son los reptilianos primigenios, como dice Yashimans. A Gabriel ha parecido acojonante el alien. Es que es acojonante, ¿eh? Ragas dice, pues tiene buenas vistas vuestro Slenderman. Efectivamente, porque el alien puede ver la terracita esta. Y la calle Sagandrés completa. Bueno, pues este edificio es el que dibujé, ¿vale? Pero vamos a ver alguno más. Esto es otra foto que saqué. Saqué varias. ¿Vale? Para asegurarme de que salía nítida. Para ver los detalles, ¿no? Porque, fijaos, estos detalles son una locura, ¿vale? Esto es una locura. Esto tuve que dibujármelo. Luego lo vais a ver. Y, bueno, estos son edificios de la Plaza de Lugo. Y esto ya no me quise meter, chicos. Porque esto ya era demasiada tralla, ¿eh? Esto ya era demasiada tralla. Además, el otro edificio tiene un valor especial para mí. ¿Vale? Que luego explicaré. Estos son edificios de la Plaza de Lugo. Fijaos este. Este es uno de los edificios más turísticos de Acoruña. Fijaos estos azulejos pintados a mano. Estos azulejos cada X tiempo los tienen que restaurar. Y este edificio es considerado patrimonio de la ciudad. Y, bueno, se les dan ayudas para que puedan restaurar la fachada. Porque es patrimonio de la ciudad, ¿no? Esto es algo que lleva, pues, desde principios del siglo XX ahí. Y que se está intentando cuidar porque es parte de la imagen de la ciudad. ¿No? Y no debe ser nada barato restaurarlo, ¿eh? Bueno. Y esta es una foto que saqué del edificio de noche. Quería una foto nocturna porque se me ocurrió la idea de dibujarlo de noche, el edificio. Dibujarlo de noche porque me acordé, y esto es por lo que me resulta especial este edificio, de todas esas noches, noches de verano, que vuelvo a casa, igual estoy yo solo por la calle. Es raro que esté solo por esta calle, pero a veces pasa. Que voy yo solo y solo respiro el aire del mar, que está bastante cerca de ahí. Solo escucho el silencio, ¿no? Caminando solo mis pasos. Y esa sensación, no sé si la habéis sentido alguna vez, amigos y amigas, con este musicote increíble. Esa sensación, cuando vas solo, estás en verano y sientes que te queda mucho por vivir, ¿no? No sé si alguna vez habéis reflexionado sobre eso. Pero vas ahí tú solo, estás inmerso en tus pensamientos y dices, joder, qué buena noche hace, qué gusto estar aquí, qué ganas de volver a casa porque estoy cansado, me lo he pasado bien con mis amigos, tomando unas cervezas o lo que sea. Y respiras el aire y sientes que la vida es buena en ese momento. Pues eso es lo que yo quería representar. Y no solo eso, no solo ese sentimiento, sino la sensación de soledad también. Esa sensación de cuando vas caminando solo por la noche, inmerso en tus propios pensamientos y también pensando en la incertidumbre sobre tu propio futuro y sobre tu propia vida. Entonces esa mezcla entre que estás muy bien caminando por la noche, pero a la vez estás con esa incertidumbre, con ese qué será de mí en el futuro, no sé. Era una cosa que me pasaba mucho. Yo soy una persona muy reflexiva y le doy muchas vueltas a estas cosas. Y siempre aprovecho mis caminatas, mis largas caminatas, para pensar en esto. Entonces quería representar todos esos sentimientos que a mí me llegan en un dibujo. Y ahora vamos con el dibujo, ¿vale chicos? Vamos con el dibujo. Voy a sacarlo aquí y voy a enseñaros el proceso creativo. Llevo un buen rato largando sobre este tema, pero me parecía interesante. Me parecía interesante mostraros también lo que pienso al respecto. Vamos a ver si encuentro por aquí el boceto. Si no, os lo enseño de la libreta, ¿eh? Fijaos lo que os digo. Aquí en materiales... Vale, dame un segundo, que voy por la libreta. Aquí estamos. Aquí estamos. Dice Yasin, que interesante, Jorge. Es que parte del tema, chicos, del arte, parte del tema del arte es precisamente que muestres tus sentimientos. Para eso vale el arte, ¿no? No es simplemente dibujar lo que te place porque te apetece en ese momento, sino darle una vuelta porque vuestros sentimientos no los tiene nadie más, ¿no? Es lo que os marca la diferencia, lo que os hace especiales, ¿no? Entonces, usamos el arte para expresar eso también. Y tú puedes expresar tus sentimientos de muchas maneras. Puedes dibujar a un tío cachas con, no sé, con todo el cuerpo tatuado e implantes ciberpunk y que eso también exprese tus sentimientos de alguna manera, ¿no? Pero bueno, en este caso me tocó este tema que a mí no me gustaba especialmente, ¿no? Era un tema que decía, joder, yo que soy más de ciencia ficción, que soy más de monstruos, que soy de estas cosas, pues ponerme a dibujar una arquitectura no me apetece mucho, ¿no? Es lo primero que pensé. Pero luego le di una vuelta y dije, vale, ¿cómo puedo llevar esa arquitectura a mi terreno? A lo que a mí sí que me gusta, ¿no? Y bueno, estos son los primeros bocetos que hice, ¿no? Fijéis en este muñeco, ¿vale? De la derecha, que esta es otra cosa que hice un día así como pasatiempo. Pero fijaos en los bocetos. Mirad, ¿veis el primero de todos? Estos van por orden de cómo los dibujé. Lo primero dibujé, el primero que se me ocurrió, que era el edificio que a mí más me gustaba, que es el que os enseñé. Y en principio dije, va, es que no sé, porque ese edificio es como... Bueno, es una perspectiva más común, a lo mejor no queda tan chulo, está rodeado de edificios que no son tan modernistas, tan bonitos... Y dije, bueno, lo voy a dejar en el congelador. Y lo siguiente que puse fue, vamos a ver, esta de aquí, ¿vale? Esta de aquí, que era el edificio que os enseñé tan impresionante que tenía un muro. Y me dije, vale, y si me invento que la calle es un poquito más ancha y pongo a gente paseando por la calle de noche y pongo ese muro, pero el muro es más bonito porque hay gente alrededor, y pongo la casa, eso hubiera podido molar, ¿no? Y dije, vale, queda ahí en la nevera. Luego pensé en este otro edificio que os lo enseñé antes, el edificio amarillo. A ver, vamos a ver, este de aquí, ¿vale? Que es un edificio muy famoso de Acoruña y dije, bueno, vamos a tirar por lo famoso, ¿no? Vamos a intentar tirar por lo famoso, que lo va a reconocer todo el mundo y eso puede molar. Y el edificio, como es amarillo, pues tiene cierto interés y tal. Y también me llamaba la atención. Y luego pensé en el rinconcito que os enseñé antes. Y dije, bueno, las fotos no eran perfectas, pero puedo crear una perspectiva a partir de esas fotos y que por el túnel se viera un poquito de la plaza de María Pita, que es la gran plaza del ayuntamiento, que se viera un poquito, ¿no? Que se intuyera que está ahí el ayuntamiento. Hubiera molado también. Y por último, esta era la que menos me convencía. Este sería un edificio normal y corriente de la calle de... Bueno, de Puerta Real, que es la zona donde está este otro edificio, ¿vale? La zona que os decía que están todos muy bien cuidados porque es la zona más turística. Y era este que os enseñé al principio de las vidrieras de colores. Entonces pensé en todos esos. Y me dije, mira, tengo que tirar por el que a mí me aporta algo a nivel personal. No es tan famoso, igual es menos bonito que los otros, aunque es un edificio bastante bonito, pero es el que a mí me dice algo. Y tiré por el primero que veis aquí, ¿vale? Y ¿sabéis qué hice? Como ahora mismo tengo el escáner, que no lo tengo operativo, porque me da mucho por saco instalarlo, porque es un rollo instalar esta... Tengo una multifunción e instalar es bastante rollo. Bueno, pues me dije, voy a sacar una foto, la modifico un poco con Photoshop y la utilizo de boceto base. Y sobre ese boceto base dibujo. Entonces, voy a ponérnoslo ahora. Empecé con esto que veis aquí. Mirad. Este es el boceto base. Utilicé la fotografía del boceto de aquí, la dibujé por encima, ¿no? En el Clip Studio. Y a partir de esta fotografía, empecé a trabajar. ¿Y qué pasó, chicos? Pues que inicialmente quería meter aquí la luna. En la composición. Quedaba chula. Me dije, el pasillo este es más largo de lo que yo lo puse. Es como que el edificio debería llegar hasta aquí. Pero me dije, es que si lo pongo ahí el edificio, no se va a ver la placita y tal. Así que me lo inventé. Lo hice más corto a propósito, ¿no? Porque una cosa que podemos hacer en la ilustración es que no tenemos por qué ceñirnos 100% a la realidad, ¿no? Podemos moldear a la realidad a nuestro gusto. Dice Yashimens, es una forma de expresión, ¿no? Efectivamente, Yashimens. El dibujo y la ilustración es una forma de expresarte también, ¿no? Y tiene que ser así. Porque es lo que marca la diferencia. Lo que te hace diferente al resto. Si no, lo que harías, pues eres mano de obra. Dibujas lo que te digan y ya está. Pero parte del rollo es que tú muestres tu personalidad en tus dibujos, ¿no? Y eso es lo que se considera arte. No la habilidad de dibujar, sino el conjunto entre habilidad y creatividad, ¿no? Dice Genares, voy a ver si acabo la jornada laboral. Mañana me veo el diferido. Que lo paséis bien y buenas noches. Pues mucho ánimo, Genares. Espero que te sea leve ese final de la jornada. Y nada, pues te queda aquí el diferido. Que a ver si te mola. Bueno, continuamos, chicos. Dice, habría quedado muy Van Gogh. Puede ser. Puede ser. Aunque no es el estilo que yo sepa hacer, ¿no? Pero yo creo que si me pusiera, podría hacer algo tipo Van Gogh. Bueno, pues el caso es que sobre esto lo convertí en color azul. En el Clip Studio, si presionas Control-V sobre una capa, la conviertes, la pasas a tono azul para dibujar por encima, ¿no? Entonces, bueno, pues empecé a dibujar. Empecé a dibujar sobre ella y me quedaba muy pequeño. La composición me quedaba pequeña, no estaba seguro. Aquí había algunos problemas de perspectiva. Porque esto me lo hice a pelo, sin marcar bien el punto de fuga, ¿no? Y el punto de fuga no casaba. Este es el punto de fuga que marqué a posteriori. Pero no, las cosas no fugaban bien, ¿no? Como en una perspectiva bastante compleja, me costó un poco y tal. Luego, veis los detalles. Aquí está dibujado a sucio, ¿no? Fijaos. Un poco a toda leche, ¿no? Porque esto luego se pasaría a limpio. Se pasaría a limpio utilizando, pues, ya la tinta, ¿no? Entonces, bueno, continué dibujando. Pero cuando estaba en este punto, me dije, la composición no funciona. El edificio no tiene suficiente entidad y protagonismo. Me molaba lo de meter la luna y un cielo estrellado. Pero bueno, en la ciudad no se ve el cielo estrellado. Eso está claro. Y luego, que el edificio es más importante que la luna. Porque el edificio es el protagonista de la ilustración. Incluso había pensado en dibujar gente, ¿no? Y dibujar una persona aquí caminando, que representaría mis sensaciones cuando voy caminando por la calle. Pero... Vamos a ver. Pero luego se me ocurrió cambiar la composición. Escoramos el edificio un poquito a la derecha, eliminamos la luna y que el edificio ocupe todo. Que el edificio sea el protagonista auténtico. Y entonces empecé a darle vueltas a si era buena idea o no dibujar personas. Pensé, mira, dibujar personas, aparte de que me llevaría más tiempo... Bueno, sí, da un ambiente, pero es descriptivo. Es una descripción de un lugar. Y ya está. Pero si hubiera dibujado las personas, no tendría el efecto de expresión que quería darle. Lo que hablamos antes. Entonces, el sentimiento de cuando estás solo pasando por delante de ese edificio, ¿no? En una noche de verano. Quería dar esa sensación. Entonces, deseché dibujar gente. Y el resultado final de este dibujo a lápiz fue lo que vais a ver aquí. Que es... Vamos a ver... Esto. Este es, amigos y amigas, el resultado final del dibujo a lápiz. Vamos a desear un vistazo, ¿vale? Si nos fijamos en el edificio, hay cosas que me inventé. Vamos a ponerlo uno al lado del otro, ¿vale? Para que veáis las cosas que me inventé. Un segundo... Busco la foto. Bueno, primero que la perspectiva es diferente, ¿vale? Está... Eso es a propósito. Yo lo dibujé un poco más desde la derecha. Veis que aquí está la línea del suelo. Yo lo dibujé más como si estuvieras aquí, donde tengo el ratón puesto, ¿no? Pero además, lo que os decía antes, este pasillo yo lo hice mucho más corto. Fijaos lo largo que es aquí. Que aquí ya se ve la placita de la urbana, donde se montan terrazas. Ese día estaba cerrado ya. Pero aquí se montan terrazas en verano y se monta un jaleo brutal, muy divertido. Y yo quería que se viera la placita. ¿Y sabéis por qué quería que se viera la placita? Por la luz. Me gustaba que se vieran los focos de luz para darle un contraste. Porque pensé, si lo voy a dibujar de noche, es importante que se vea la luz. Y mirad, hay una cosa que me gustó mucho de la fotografía que tomé, que fue el semáforo. Lo pillé justo en verde. Y mirad qué color más bonito, el del semáforo verde. Mirad qué bien combina con el cielo azul y con este amarillo anaranjado de las lámparas. De hecho, os digo una cosa. Saqué la foto y pensé, Dios, ¿por qué tengo que ilustrarlo? Si la foto ya me mola muchísimo. Me encanta esta foto, los colores, cómo quedaron. La foto no es nada del otro mundo, porque veis que está un poco borrosa. La saqué con el móvil, ¿vale? Y la composición está un poco torcida, ¿vale? La tomé así como toda leche, porque pasaba gente todo el rato. Pero dije, hostia, mira qué color más chulo me quedó en la foto, ¿no? Qué buen contraste. Y eso me dio ideas para el color. Cuando lo iba a plantear el color, porque hubo un momento que pensé, bueno, ¿y si lo hago de día y no de noche? O si lo hago la noche, lo hago diferente, con otros colores o tal. Y lo tuve claro. Quiero azul y quiero amarillo. Una primera idea que tuve para el color era hacerlo solo azul y amarillo. No utilizar rojos. Solo utilizar dos colores. Y como mucho el verde del semáforo. Y utilizar mucha textura, color plano y textura. Pero al final lo deseché. Porque no tenía tiempo para hacer pruebas. Hubiera quedado chulo, ¿eh? Pero no tenía tiempo para hacer pruebas. ¿Sabéis el... hablando de Van Gogh, que hablaba antes Jassim Benz, cuando el cuadro de la noche estrellada prácticamente solo utiliza blanco, azul y amarillo? Pues quería algo así, ¿vale? Pero no tenía tiempo para darle vueltas al tema. Así que dije, vale, voy a utilizar color convencional, como suelo utilizar en mis cómics. Pero le voy a dar mi toque especial. Mi toque de saturación, mi toque de luz y color. ¿Vale? Que se vea muy colorido. Dije, ya que no voy a tirar por esa idea, que era una idea buena que me gustaba, porque no me daba tiempo. Voy a tirar por otra idea que me gusta mucho. Y en la que yo puedo expresar mi personalidad y expresar mi habilidad, ¿no? Entonces, bueno, quedó el lápiz así. El lápiz, como veis, pues es en sucio, ¿vale? Hay zonas que no están bien cerradas, hay líneas... Por ejemplo, aquí, cuando trabajas en digital, me dije, me hago uno de estos solo y lo duplico y lo duplico y lo duplico para poder hacerme la verja, ¿no? Porque si no, me muero del asco. Lo hice, hice lo mismo aquí. Este es este duplicado. O sea, hice primero este, luego lo dupliqué y le di la vuelta. Las ventanas igual. Pero luego hay zonas donde no se podía duplicar, ¿no? Por ejemplo, esta zona de aquí. Esta zona de aquí fue dura porque la perspectiva es muy complicada, ¿eh? Con la zona esta redondeada... Y si os fijáis, los diferentes elementos que hay por aquí los fui simplificando un poco. No los hice exactos. Los hice simplificados porque si no me hubiera llevado más que el carajo. Y además, pues, no es una fotografía. Es una ilustración. Tiene que entenderse la idea, pero no tienes por qué meterte en el detalle absoluto. ¿Vale? Bueno, pues este dibujo, chicos, me llevó una cantidad de horas aberrante. Recuerdo que estuve un viernes por la noche, un día que no hubo complejo Holanda, y estuve... Ese día estuve hasta las 2 de la mañana. Imaginaos, me puse igual a las 8 de la tarde y estuve hasta las 2 de la mañana, que era un día que había tenido trabajo, ¿no? Luego, el día siguiente, que era sábado, trabajé toda la mañana y al principio de la tarde terminé el dibujo a lápiz, ¿no? Y entonces empecé la tinta. ¿Qué es esto de aquí? Bueno, lo veis... A ver, así mejor. Porque es transparencia. Vale. Vamos a ver cómo hago, si puedo hacerlo así. Vale. Pues como veis, aquí sí que ya tenemos detalles. Pero si os fijáis, los detalles, pues tampoco son nada del otro mundo. No utilicé mi pincel habitual. Yo suelo hacer línea muy gruesa, ¿vale? Muy de pincel. Y utilicé un pincel más fino. Porque como los detalles eran pequeñitos, vale, pues para darle un toque. Pero si os fijáis, pues no me metí en detalle absoluto. Fijaos, esto de las hojas las hice así a saco. Esta parte de arriba, que es la más detallista, pues la hice también bastante a saco. Un poco casi inventada. Siguiendo un poco las formas reales, pero un poco inventada, ¿no? O estos elementos. Porque realmente no importa no meterte en el detalle pequeño. Porque cuando ves el conjunto, lo ves imponente. Lo ves cojonudo, el conjunto, ¿no? Lo que sí me esforcé es que mantener el tipo de letra que utilizan en la foto original, ¿no? Por ejemplo, aquí también, aquí arriba, año 1911. Y, bueno, pues el tipo de suelo, que es muy típico de la calle de San Andrés, ¿no? Por ejemplo, este volardo es el mismo que este. Lo hice exactamente igual. O sea, lo copié y lo pegué. Cosas así, ¿no? Para hacerme el trabajo más llevadero. Los cables me los inventé un poco, porque la situación real de los cables es mucho más complicada. Cosas así, ¿no? Pero al final quedó un resultado muy limpito. Esto es lo que se llama en cómic línea clara, ¿vale? Que es el estilo, pues como en los cómics franco-belgas, tipo Moebius o tal, pues línea clara significa que no has utilizado masas de negro para dar sombras, sino que lo has hecho todo a línea porque piensas dar las sombras con color, ¿vale? Vamos a leer un par de comentarios, a ver qué os va pareciendo esto. Y, por favor, si tenéis alguna duda, pues comentadlo, porque también esto puede ser interesante para la gente de YouTube, cuando lo vea a posteriori, ¿no? Ver las dudas que teníais, las preguntas que os vayan surgiendo, porque a lo mejor son preguntas que ellos también tienen, ¿no? Decía Jessymes que habría quedado muy Van Gogh la idea del amarillo y el azul. Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Yo creo que... Que... Que sí. De hecho, eso ya lo leí antes, me parece. Sí, es verdad. Dice Jessymes, es una perspectiva a un punto de fuga, ¿no? Sí, solo metí un punto de fuga, que lo metí por aquí, ¿vale? Aproximadamente está donde está el ratón. Fijaos que las fugas van todas ahí, ¿vale? Y el otro punto de fuga es horizontal. Horizontal puro. Lo hice así para no complicarme, ¿vale? Y porque además me gustaba... No solo para no complicarme, es que me gustaba el rollo frontal, que se viera frontal el edificio. Y si metes dos puntos de fuga ya no se ve frontal, se ve, pues, fugado hacia dos lados, ¿no? Entonces, para evitar ese problema lo hice así. Bueno, saludamos a Parrito y a Jordilan. Jordilan, bienvenido. Hoy estamos hablando de un dibujo que hice, una ilustración que hice para el evento Braga en Risco. Y este es el proceso de cómo hice la ilustración. Estamos en la parte del entintado, ¿vale? Que es la parte en la que ya tenemos el dibujo y lo limpiamos entintando por encima. Como lo hago en digital, entinto en una capa por encima y luego me deshago del boceto. Y este es el dibujo limpio, ¿vale? Y a Parrito dice, Buen trabajo, gran precisión, buenas noches. Dibujas muy bien. Muchas gracias, Parrito. Muchas gracias. Me alegra que te mole. Seguro que conoces el edificio este. Este es un edificio típico de la calle de San Andrés, de Acoruña. A ver si te suena. Lo voy a poner otra vez. Este edificio, seguro que te suena. Y si no, haz memoria. Bueno, pues eso es lo que hicimos hasta ahora. Y ahora voy a enseñaros la ilustración final y la vamos a ver paso por paso, ¿vale? O sea, voy a enseñaros cómo hice el color. Bueno, este es el edificio final, ¿vale? El arte final. Fijaos. ¿Qué os parece? Lo que os decía, mi idea era reflejar cómo es una noche de verano cuando caminas solo por la calle asorto en tus pensamientos, ¿vale? Eso es lo que yo quería reflejar con esta ilustración. Y como no pude hacer lo que quería hacer del color amarillo y azul súper intensos y tal, me dije, vale, utilizo color convencional, pero vamos a meterle una carga de luz potente. Que se note ahí un buen contraste y que se vea colorido, que se vea bonito, que no se vea como una foto, sino que se vea color mágico, ¿vale? De alguna manera. Y el caso es que pensé en este foco. Dije, hostia, que tengo un foco, una luz muy potente, pues vamos a hacer que el foco haga un cono bastante visible, ¿no? Que además recuerda la realidad. Y en esta zona metemos color corriente y en el resto metemos color azulado, ¿no? Y utilizo los focos de la plaza, que esa es la razón por la que hice el pasillo más corto. Como os decía antes, este pasillo no es tan corto en la vida real, pero yo lo hice más corto a propósito para que se vieran estas luces, ¿no? En diferentes alturas. Que se vieran esas luces para darle el contraste que nos hace falta. Para que esta zona, que es súper oscura, no quede coja. No quede que solo se ve este cacho y el resto se ve muy oscuro. Nos da un contraste perfecto. Eso, ¿no? Y por último, que para mí es el detalle que más me gusta de la ilustración, el que más disfruto y en el que más me fijo, el semáforo. El semáforo, ¿os acordabais cuando os enseñaba la foto? La voy a enseñar otra vez. Que estaba enamorado de esa luz tan bonita. Lo bien que quedó el color en la foto. Mirad. Esta luz. Bueno, esto es un reflejo del cristal. Pero fijaos esta luz. Es muy bonita. O sea, está muy bien compensada con los colores de la escena. Y dije, yo quiero eso en mi ilustración. Quiero que el semáforo me marque esa luz verde. Verde bonito, ¿no? Si fuera roja, chicos, ¿sabéis qué pasaría? Que a lo mejor daba una sensación más de... ¿Cómo decirlo? Más negativa de la ilustración. ¿No? Y perdíamos ese efecto que os decía de noche de verano, de noche bonita, de noche tranquila y de reflexión. Entonces el verde nos da ese toque. Y fijaos. Al final, tenemos muy pocos colores en la ilustración. Aunque es una ilustración, por así decirlo, a todo color. ¿Cuáles son los colores predominantes? El azul. Este granate que se torna en violeta por aquí. Azul, violeta. Violeta o granate anaranjado. Más azul. Y verde. Y el color que hace el contraste es el amarillo de las luces. O sea, realmente son poquitos colores si te paras a pensar. Y mola porque poquitos colores le dan un toque. Si metes mucho color es una discoteca, es un batiburrillo. Estoy muy contento, por ejemplo, con esta parte. Ya os digo, esta es mi parte favorita de la ilustración, que se ve el suelo. Es un suelo muy típico de Acoruña. Si visitáis la ciudad, es típico y de otras ciudades también. El semáforo, la verja... Si os fijáis, no me maté mucho en meterle los brillitos a la verja. Metí brillos solo cerca de la fuente de luz. Y brillos muy básicos. Porque no quería sobrecargar de información la ilustración, que ya de por sí está muy sobrecargada con tanto detalle. Entonces, por ejemplo, aquí en el foco metí estos brillos, porque están cerca del foco, pero aquí ya no hay esos brillos. ¿No? O, por ejemplo, aquí, como es una zona más alejada, ya no me pongo a hacer esos brillos en la zona más alejada. En la zona que está en primer término, sí. ¿Vale? Entonces, vamos a abrirlo en Photoshop y vais a ver... vais a ver el proceso de color de esta ilustración y vais a flipar porque no se parece en nada. O sea, va a quedar muy diferente. El resultado final es muy diferente de cómo empecé. ¿Vale? Vamos a colocar la ilustración. Un segundito. Es una ilustración que la hice en A3 a 600 puntos por pulgada. Esta ilustración se podría imprimir en un A1. Un A1 es gigante. ¿Vale? es enorme. Un segundo que ya está y ya estamos ahí. ¿Vale? Esta es la ilustración. Bueno, tengo aquí todas las capas. Yo muchas capas las tengo ahí sin usar. O sea, fijaos, estos son capas de pruebas que fui haciendo. pero vamos a ver el proceso completo. El proceso completo. Voy a hacer esto así. Vale, aquí tenemos el dibujo y aquí tenemos la ilustración. Vale, vamos a quitarle todas las cosas que realmente yo no utilicé. ¿Vale? Bueno, no, vamos a dejarlo así. Quitamos. Fijaos, ¿eh? Bueno, antes de nada vamos a leer un par de comentarios, chicos, que es verdad que los tengo muy abandonados y no puede ser. No puede ser. Que igual habéis estado haciendo preguntas. Hombre, tenemos aquí a Lyra Granger, Auri, que antes hablábamos de ella, que está currando mogollón y dice Dios, se acabó de terminar de currar. Que estaba haciendo trabajos de clase y pues descansa Auri, llegas a tiempo para ver el proceso creativo del color de esta ilustración y espero que te mole que tú fuiste parte de este proceso también. Auri fue testigo del trabajo que hubo detrás que, bueno, me tiré tres noches acostándome tardísimo para poder acabar a tiempo la ilustración y luego al día siguiente trabajaba y dormí no sé si cuatro horas o cinco esa noche pero lo conseguimos. Dice Yassimens, a mí me flipa cómo mantienes tu estilo. Es que el estilo Yassimens ya lo tienes. A mí también me flipaba eso. Veía autores y decía ostras, qué suerte, ellos son capaces de hacerlo a su estilo. ¿Cómo es posible que yo no lo consiga? Hasta que me di cuenta y esto me lo enseñó mi amigo José Domingo que es un tío, bueno, ya os he hablado, hablé de él, es un gran amigo mío y además está ahora de compañero mío en Ginkit también y bueno, es un tío que tiene un trabajo de ilustración, de cómic, etcétera, espectacular y me decía es que el estilo ya lo tienes lo que pasa es que todavía no sabes que lo tienes o sea, todavía no te has dado cuenta de cuál es tu estilo pero es que tu estilo es cuando te dicen dibujo una cara ese es tu estilo luego tú lo vas mejorando y vas cogiendo influencias de aquí y de allá pero tu estilo es cómo dibujas sin pensar en el estilo de otro cómo dibujas tú si te ponen un papel en blanco y ninguna referencia ¿qué es lo que harías? ese es tu estilo hombre, si te dicen dibuja un león a tu estilo pues si nunca has dibujado un león primero copias varios leones ¿no? y hasta aprender a dibujar leones pero luego cuando empiezas a dibujar leones de memoria ya les das tu toque personal ¿no? porque ya tienes práctica dibujando a tu manera y lo haces a tu manera entonces el estilo se gana así el estilo más que estilo es confianza confianza en uno mismo cuando tienes confianza en cómo dibujas ya tienes estilo entonces no te preocupes mucho Yasinmens por encontrar tu estilo porque ya lo tienes de hecho es muy cuando veo un dibujo tuyo y veo varios tuyos me doy cuenta de que son tuyos ¿no? o sea que ya tienes una carga de estilo aunque tú no lo creas decía Parrito ¿se te echa de menos en algún directo con Auri? pues sí pues sí vamos a ver si la traemos un día cuando pueda es que Auri está muy liada pero cuando esté de vacaciones del curso y tal pues a ver si la podemos traer algún día y hacemos un directo hablando de cine ¿vale? que teníamos pendiente eso o hablando de lectura lo de cine lo estoy posponiendo un poco porque quería traer a Auri para el primero y Auri ahora está un poco liada ¿vale? entonces vamos a posponer un poquito esa sección que ya os dije que la íbamos a hacer pero vamos a dejarla en stand-by de momento ¿vale? que me molaría que para el primer episodio no estar solo sino que estar acompañado ¿no? y sobre todo de Auri decía Parrito muy conseguido lo de la luz del semáforo ahora vas a ver el truco de cómo se hace Radagast nos dice ya llegarán momentos con algo más de descanso seguro que sí ¿eh? y en esos momentos pues estaremos aquí y haremos algún directo y nos lo pasaremos muy bien decía Yasimes es que la luz roja quedaría más siniestra exactamente exactamente es por eso que el verde es el que nos da el mood adecuado Gabri nos dice señores me lo veo en diferido que está muy interesante buenas noches a todos pues Gabri espero que te mole en diferido y bueno gracias por decir que te parece interesante me da ánimos para seguir haciéndolo así que nada que descanses y nos vamos viendo y y este Yasimes o sea perdón era Gabri Gabri 87 Gabri 87 que no sé si se dije Yasimes hace un momento y Yasimes nos dice una pregunta técnica Jor ¿la hiciste en RGB o en CMYK pensando en impresión? mira siempre Yasimes siempre trabaja en RGB pero hay un truco vale os voy a decir un truco a lo mejor cojo el corte de esto y lo meto como trucos y consejos vale truco básico de dibujo en digital vale si estás en Photoshop en otros programas no lo sé pero estamos hablando de Photoshop cuando tú coges un color vamos a coger un color este color si presionas en el color y te abre aquí el menú fijaos si hago esto a ver veis este simbolito fijaos ahora está ahora no está ahora está ahora no está este simbolito ¿sabéis qué significa? significa alerta ese color no te va a funcionar en impresión ese color es conflictivo si vas a un color muy saturado te pasa eso si vas a colores menos saturados no te pasa entonces esta zona esta zona que veis aquí suele ser la zona menos problemática ¿qué pasa? si vamos a otro tono fijaos en este otro tono bueno en este tono no en este tono va a ser que no en un rojo hostia este rojo lo pilla curioso este ya no este carmín imposible es imposible imprimirlo ¿veis? ese es un truquito ¿vale? ya se inventó entonces cuando colorees si tu intención es imprimirlo usa ese truco y otro truco es este si presionáis durante el trabajo control y aquí arriba pone RGB Windows bueno no lo tengo seteado pero lo pude setear para que te lo ponga en CMYK y entonces verías los colores en CMYK y os preguntaréis los que no controláis de dibujo o no sabéis de qué va la movida ¿qué es CMYK y qué es RGB? bueno RGB son los colores como se muestran en pantalla es lo que se llama síntesis aditiva del color y son colores pues que se basan en tres colores básicos en tres colores primarios rojo, verde, azul es la manera en que tiene en que tiene es la manera en que funciona la luz ¿vale? la luz que vemos la luz blanca está compuesta de tres colores rojo, verde y azul RGB estos tres colores que veis aquí la ausencia de esos tres colores sería el negro y si combinamos todos esos tres colores sería el blanco esto no es aplicable a cuando tú mezclas colores en un papel ¿vale? pero sí es aplicable a cómo funciona la luz que vemos entonces el RGB son los colores que ofrecen las pantallas y es un color un tipo de color muy específico pero cuando vamos a imprimir tenemos que pasar nuestra ilustración a modo de color CMYK os voy a enseñar lo que pasa si pasas la ilustración a modo de color CMYK vais a ver que cambian los colores fijaos van a cambiar levemente pero van a cambiar a ver si lo si lo carga es un proceso de trabajo bastante arduo para el ordenador porque esta es una ilustración a un tamaño muy alto y llena de capas y tiene que hacer el cálculo para hacer todas las capas ahí está ¿os fijáis cómo ha perdido color? fijaos esto es CMYK el CMYK es lo más parecido a cómo va a quedar al final pero ni siquiera es exacto porque cuando lo imprimes siempre te queda un poco diferente por ejemplo este azul impreso queda más brillante mucho más brillante y menos empastado menos pegado con los colores de aquí entonces no te puedes fiar tampoco y el CMYK son los colores tal como se mezclan en el papel ya lo he puesto en RGP otra vez es decir Cyan la C es de Cyan la M es de Magenta y la K perdón CMY vale y la Y es de Yellow y la K es del Negro vale que es lo que se llama cuatricomía vale cuando imprimimos algo en un papel la máquina no tiene todos los colores del mundo sino que solo tiene Cyan Magenta Amarillo y color negro y mezclando esos colores con superposición de puntos muy pequeñitos casi microscópicos pues genera el efecto CMYK el efecto que veis de una ilustración pues que está bien impresa y tal pero si tú coges esa ilustración y miras con lupa te fijas que solo ves los cuatro colores de cuatricomía vale bueno pero esto es una cosa muy compleja que podríamos explicar un día si queréis con más detalle y con ejemplos pero que no viene a cuento lo quería explicar un poco para que ya si bien se diera cuenta de de por qué no trabajamos en CMYK y no trabajamos en CMYK porque nos interesa ver el color real de la pantalla cuando estamos trabajando en una pantalla luego siempre tenemos que tener en cuenta no utilizar colores demasiado chillones para que cuando lo pasamos a CMYK no pierda color vale y si pierde color pues modificamos los colores un poquito con las herramientas de selección de Photoshop pues para que quede mejor bueno dice el verde de la luz del semáforo aporta calma a la imagen como dice Justin Benz el rojo nos traería la sensación de urgencia o mal rollo por eso escogí el verde me inspiró mucho esa foto que saqué porque el verde dice ostras es que el verde ese me da paz voy a aplicarlo a mi ilustración para dar acrecentar esa sensación que os decía Liragate dice ala hablaste de mí espero que mal y dice fui testigo de cómo pudriste ese fin de sí y de cómo el lunes pasaste por delante del edificio y dijiste que hijo de sí efectivamente el lunes pasé por delante de ese edificio y me cagué en él dije la madre que parió el edificio estoy harto de este edificio y de hecho yo termino una ilustración de este tipo tan laboriosa y acabo asqueado no quiero saber nada de la ilustración ¿vale? eso es lo que me suele pasar decía Jessy que es un verde buen rollero muy sapo cósmico efectivamente o dice el liragrandero de malvado de Disney y ya se me comenta el estilo es tu forma de simplificar las formas y los colores incluso otra pregunta técnica lo siento al dibujar luz sobre un dibujo piensas en plan un verde afectado por amarillo la mezcla sería tal color o pintas uno por encima de otro y dejas que photoshop haga la mezcla ahora lo vas a ver ya se me ahora lo vas a ver depende del dibujo ¿vale? en este hice una cosa y en otro dibujo haría otra ¿vale? dice raras por el edificio con lo pacífico que es bueno vamos a enseñar el trabajo de color y vamos a quitar todo todo esto no la línea no a ver quieto parado ahí vale esto es una sombra extra que le metí ¿os fijáis? es muy leve pero se ve la quitamos este es un efecto de granulado ¿veis este efecto de granulado? que le metí a la ilustración lo quitamos sin el efecto de granulado si os fijáis tiene más contraste es normal el destello de los semáforos y de todo eso este destello es os voy a enseñar el secreto ¿eh chicos? mirad que pasa con el destello es esto un degradado de color que lo pinté por encima de la línea y al pintarlo por encima de la línea y tapar la línea da ese efecto pero fijaos es un degradado ¿eh? el truqui amigos porque el dibujo es cuestión de truquitos vale quitamos el destello este tiene un segundo destello ¿vale? que está más atrás ¿vale? ¿esto qué es? esto es la línea ah no vale esto es una sombra degradada fijaos ¿qué pasa si la quito? ¿veis como pierde matiz? le quitamos esa sombra degradada esto de aquí es un degradado que apliqué en la parte de arriba mirad ¿qué pasa si lo quito? el destello del semáforo por detrás del semáforo lo quitamos los brillitos los quitamos los focos esto es el color plano de los focos lo vamos a dejar vale y aquí viene la parte gorda ya si me es lo que preguntabas ¿cómo calcule la luz? con esto ¿veis? yo primero le di color plano a todo al color plano le apliqué una sombra fijaos le apliqué una sombra ¿veis? primero tenía el color plano las separaciones de color como lo llamamos un segundo que tiene que haber esto de aquí vale empecé así de hecho ¿veis? aplicando color plano me basé en los colores reales de la fotografía volvemos a abrir la fotografía la tenemos por aquí me basé en estos colores colores reales de día pero son colores que si hubiera hecho la ilustración así nunca los dejaría así porque son bastante feos le hubiera dado una vuelta pero como yo ya sabía que la quería hacer nocturna dije primero voy a hacer colores reales entonces fijaos muy básico es un pinta y colorea lo que se llama flats en dibujo colores planos entonces luego pinté las ventanas aparte todas de negro ¿por qué de negro? porque como sabía que iba a ser de noche sabía que quería que las ventanas fueran bien oscuras pero a las ventanas yo les metí unos efectos de brillo ¿veis? que si este brillito que si este otro que si esta sombra porque dentro del escaparate hay objetos que no llegamos a ver pero están dentro me los inventé estas formas son inventadas dije bueno aquí igual hay una mesa y aquí hay como una caja y esto es otra cosa ¿veis? porque es un escaparate incluso hice pruebas que no me gustaron de hacerlo más duro el contorno y dije no, no duro no queda bien vale a ver este de aquí ah mirad las plantas las pinté en una capa por debajo bueno esto es un poco el color plano y entonces empecé a hacer pruebas de bueno lo siguiente que hice fue pintar las sombras cogí un color azul muy claro este color azul lo metí en multiplicar modo de capa multiplicar y con eso hice todas las sombras utilicé el mismo color para todas las sombras este es un truco que se utiliza mucho en ilustración es muy típico es posible que no lo conociéreis pero esto se usa lo usa casi todo el mundo aunque no en todo tipo de ilustraciones ¿vale? hay veces que utilizas color puro color puro porque o bien te da más colorido ¿vale? porque si os fijáis este color no me da colorido o sea me hace un cálculo de cómo quedaría en transparencia es literalmente colocar ese color azul en transparencia sobre un color plano bueno comenta Radagast que se que se marcha que mañana termine el vídeo que el tema le está gustando gracias Jorge dice cuidaos pues cuídate tú mucho también Radagast y me alegra que te esté molando el vídeo espero que descanses mucho y bueno habrá más vídeos de arte así de vez en cuando dice Frank hasta luego mago vale entonces decía Yasin yo para destellos utilizo el estilo de capa con el simbolito FX mejor que las pintes Yasin no uses FX los FX suelen ser pochos si la pintas tú mira esto lo pinté yo si la pintas tú siempre tienes control sobre lo que haces con un FX no tienes tanto control así que te recomiendo que lo pintes tú en una capa por encima utilizando modos de capa como multiplicar superponer etc vale bueno pues el caso es que yo pinté esta capa de azul porque el azul es un color nocturno y sabía que cuando le aplicase más azul a la ilustración iba a quedar bien si quisiera hubiera podido aplicar mirad otro color veis violeta o rojizo o incluso un color desaturado veis si utilizas este color desaturado se ve como más de día pero en cambio como utilizo el azul el azul es como que se ve se ve más nocturno ¿no? y entonces le metí unos degradados estos degradados sirven para intensificar la sombra en las partes donde más sombra hay son unos degradados muy muy leves os fijáis lo leves que son pero que le dan matiz a la ilustración le dan un poquito más de volumen ¿no? porque no es suficiente con esa con ese con esas sombras que hice ¿veis? como quedan vale entonces me dije lo siguiente vale ya tengo esto y ahora tengo que buscar el acabado final ¿y cómo se consigue el acabado final? pues dándole en este caso como es noche dándole una tonal de color y probé varios tipos de azul probé este son colores en transparencia vale chicos probé este pero me carecía de matiz me parecía demasiado por así decirlo me dejaba la ilustración muy gris ¿no? entonces probé este súper oscuro y me encantó dije jova ¿cómo molaría la idea original que yo tenía vale la idea original que yo tenía que era hacerlo todo amarillo y azul oscuro este era el azul que yo quería le llaman azul clean a este porque está registrado y fijaos que es un azul tan potente que me lo marca como chungo a ver qué pasa si lo convierto en un azul más asumible a ver me quedaría muy gris ¿veis? este es un azul asumible por impresión pero este azul eléctrico brillante es impresionante entonces este azul me gustaba pero pensé es demasiado fuerte este azul me va a dar problemas así que utilicé este dije cogí ese azul y dije lo voy a hacer más clarito lo voy a hacer más amistoso y lo voy a hacer que se vea mejor las cosas porque este otro azul hacía que la ilustración se viera demasiado oscura no se iban a ver los detalles que tanto me había currado ¿no? entonces tiré por este azul y a partir de ahí hice pruebas borrando voy a crear con la goma de borrar con un estilo degradado dije voy a borrar las zonas de luz probé primero así luego probé así y luego sobre ese hice un montón de pruebas se os va la olla con la de pruebas que hice un montón y me quedé con esta hay una más sí porque luego hubo problemas ¿vale chicos? entonces me quedé con esa y lo siguiente que hice fue pues esta capa está vacía es una capa porque sí lo siguiente que hice fue meterle los brillitos la luz del semáforo el degradado por arriba estas otras sombras ¿veis? estas sombras de aquí esta capa fue para acrecentar la intensidad de las sombras porque claro como le había metido una capa por encima fijaos se pierde el color se pierde el matiz de las sombras así que lo que hice fue seleccionar todas las sombras que tenía hechas y darles matiz de color en aquellos sitios donde era demasiado oscuro destello y por último este color extra y yo había dejado la ilustración así ¿vale chicos? pero pasó lo siguiente cuando se la pasé a no sé si así o así no sé si la había dejado incluso más oscura chicos como con esto más oscuro pero bueno el caso es que quedaba súper oscura y yo lo veía muy bien en mi pantalla porque en la Wacom la Cintic tiene unos colores muy buenos pero cuando se lo pasé al editor a Manuel Cráneo me dijo tócale un poquito el color azul porque eso en la impresión te va a quedar muy oscuro ya te lo digo yo y él me lo dice porque tiene mucha experiencia porque es editor tiene una editorial y me dijo te va a quedar muy oscuro y tal y entonces le hice un cambio y pasé a un color más suave que es este que veis y este es el color definitivo fijaos la diferencia entre este azul intenso y este color más suave vale y entonces el siguiente paso fue vale ahora toca el momento de darle textura mi manera de trabajar suele ser así una vez tengo el acabado final le doy una textura para que no se vea tan digital este color es muy digital plano puro colores puros y eso cuando lo imprimes queda muy tan digital que queda feo entonces yo habitualmente lo que hago es que utilizo texturas de papel vale pregunta Mojoja ¿qué programa es ese? InDesign no, es Photoshop como dice Fran Tobar este lo coloreé en Photoshop la dibujé en Clip Studio el dibujo a tinta y todo esto y el color lo hice en Photoshop decía Miggi qué brutalidad verlo con color parece un edificio que podría salir en un Castelvania 2D pues muchas gracias Miggi me alegra que te mole fue un currazo lo que más orgulloso estoy del dibujo es el ambiente que es lo que yo quería buscar ese ambiente especial ¿no? de cuando vuelves tú solo de noche en esa noche de verano eso es lo que yo quería buscar dice Yasinvens jaja qué zorro el tema de los colores el truqui Yasinvens eso que te decía hay que tener truquitos tío para hacer ilustración lo que importa es el acabado final no cómo llegas a él tenemos a la agua hombre es Marcos mi hermano dice pregunta ¿has puesto el volardo de la derecha un poco inclinado porque está porque está así? no no realmente no está inclinado es que bueno déjame ver a lo mejor sí que está inclinado espera déjame sacar una guía a ver sí sí que está inclinado hostia pues no eso fue despiste no es porque está así que a lo mejor está así pero fue despiste y a ver déjame ver el otro porque es una copia exacta sí pues efectivamente está inclinado pues no lo puse porque porque me salió así pero bueno no queda mal y a lo mejor en la vida real está inclinado puede ser dice un poquito inclinado lo veo sí buena vista bien visto ahí efectivamente tenía razón estaba inclinado dice Frank ojo de Sauron qué vista hostia no lo vi ni yo que estuve haciendo esto bueno total chicos que cómo soluciona el problema habitualmente este rollo digital asqueroso yo lo que hago es que tengo texturas de papel que hice yo mismo escaneadas o a veces cogía un papel y lo manchaba de acuarela queréis ver mi mi book de texturas os lo voy a enseñar así como inciso vale porque estos son los truquitos lo que no te dicen los ilustradores vale tú ves el acabado final y se van muy de sabios y de pros y porque lo son pero no te cuentan el truqui porque se lo guardan para la tumba pues yo no me guardo nada para la tumba chicos porque el saber es importante transmitirlo mirad esto de aquí esto son texturas que hice yo con papel y acuarela veis que guarrada fotografías que saqué esto es una pared que encontré un día en una calle la saqué con una cámara buena mirad que calidad de textura es importante que si sacas una textura de una foto la foto no tenga golpes de luz potentes vale veis más papeles más papeles aquí por ejemplo esta textura está bien menos este trozo este trozo sí que vale por ejemplo otra son texturillas que voy sacando esta es una que uso mucho y es una de las que os enseñé al principio pero modificada con photoshop la meto en superponer por encima del dibujo vais a ver una prueba porque esto se enseña haciendo una prueba metemos la textura a saco vamos a meterla así bueno estamos haciendo una prueba vale esto no es para que quede perfecto y ahora la ponemos aquí arriba y la metemos en modo superponer y veis que queda super se ve super visible bueno le bajamos la opacidad vamos tocando y ahora fijaos 16% de opacidad suficiente fijaos como deja texturilla y queda chulo ya no se ve tan digital ya se ve más no sé ya se ve otro rollo veis sobre todo cuando tiene estas cosas esto esto te da la vida este tipo de contornos y cosas estos son trucos que podéis utilizar son muy fáciles de usar los puede hacer cualquiera y os pueden mejorar una ilustración esta la he utilizado en muchísimos dibujos y en muchos cómics esta textura pero en esta no utilice esa textura utilice un filtro de ruido de photoshop que es algo que se usa mucho en ilustración es muy habitual que es esto de aquí fijaos la diferencia con filtro sin filtro el filtro de ruido es algo que lo puedes configurar en el propio photoshop tienes que buscarle el punto que te quede chulo pero mirad cosa buena del filtro de ruido que te limpia los degradados te los hace un poquito más no tan perfectos que esta es la parte que se ve muy digital pues así nos queda esta textura le da ambiente le da una cosa que mola pregunta pregunta Frank escaneas las acuarelas por ejemplo y ya te sirven si estos son scans pero no te sirven ya mira estos son scans tal cual hasta se ve el borde del papel porque ni lo corté porque esto yo luego si lo uso en photoshop ya lo corto una vez tengo esto vamos a coger una estamos enseñando todos los trucos aquí en directo en jorge 2d vamos a coger aquí una la abrimos en photoshop esto no me vale vale esto no me vale pero si hago esto metemos los valores tono saturación vamos a bajarle un poco la saturación vamos a oscurecerla un poquito vamos a cambiarle de tono vamos a meter un tono violeta pero poco saturado porque si está muy saturado nos da mucho color vale vale ya la tenemos incluso le andamos un poquito con los niveles vale que el blanco sea un poquito más blanco que el negro sea un poquito más negro vale ya tenemos una textura preparada para utilizar la cogemos la pegamos encima de le voy a quitar el filtro de ruido a ver ahí está la pegamos aquí encima y vamos a ver que pasa vale es posible que le tengamos que quitar el borde blanco la metemos en superponer vale esperad un momento se puede meter en superponer o en multiplicar ahora le vamos a bajar un poco el tono y ya podríamos utilizarla pero incluso la oscurecería más mirad la vamos a oscurecer un poco más porque me parece que es demasiado ahí ahora ahí la tienes ves que bien funciona pero que pasa es muy dura tiene una textura muy potente entonces para mitigar la potencia de la textura le bajamos la opacidad un poco y ya nos funciona bastante mejor veis fijaos este rollo luego las puedes tú pintar por encima o sea como darle sabes modificarlas yo tengo esto y digo ostras me mola esta parte de aquí vamos a multiplicarlo un poquito y esta parte luego la limpio con yo que sé con bueno con alguno de los pinceles estos de photoshop que te permite mezclar bien o sea puedes hacer truquitos son trucos majos a ver a ver dice bueno voy a leer comentarios ya estamos acabando eh chicos falta poco dice se me voló la cabeza como dibujas las luces yo no dibujo no dibujo luces yo borro oscuridad en este caso yo borré oscuridad pero también podía haberlo hecho a la inversa vale en este caso me pareció más fácil borrar oscuridad pero vas cambiando con la ilustración cada trabajo te pido una manera de trabajar dice no lo pienses mucho lo del bolardo o te va a dar el toque ya es que ahora ya me jode vivo ahora ya sé que eso está mal me ha jodido bien Mohoja dice eso eso que en la tumba las cosas se pudren y luego no se aprovechan exacto es que yo si puedo con lo que el poquito que sé enseñarle a otro pues por qué no lo voy a hacer si yo sé que el otro no lo va a hacer igual que yo porque yo tengo mi estilo y el otro tendrá el suyo entonces por qué no le voy a contar a mí este truco no me lo inventé yo me lo contó otro ilustrador me lo contó me lo contó mi amigo Yago y que a su vez se lo contó su amigo y mi amigo también pinturero o sea se va transmitiendo el conocimiento porque para qué te lo vas a llevar a la tumba es una tontería no contarle a la gente cómo hace las cosas o sea porque la gente no lo va a hacer igual que tú ese es el tema nadie lo va a hacer nunca como lo haces tú aunque se parezca decía Lagoa en el prólogo del vampiro 5 aparecen varios papeles escritos a máquina en realidad son capas de photoshop y lo que le da la autenticidad que hace que parezca una fotografía precisamente son las texturas exactamente dice no te enteras de que están pero tu cerebro las percibe por eso es importante meter texturas y además es bueno o sea le da riqueza al contenido ¿qué pasa? tienes que meterlas con estilo o sea tienes que ser pues cuidadoso y que no pasarte no que sea una discoteca lo que hablábamos antes de la cantidad de colores que usas pues que no sea una discoteca y así me dice con la textura a tope parece muy al estilo Octopath Traveler sí porque Octopath Traveler ¿qué creéis? esas ilustraciones que hacen utilizan pinceles concretos texturas concretas y van haciendo mezcladillo porque lo que importa amigos y amigas es el resultado final ¿cómo consigues que la ilustración se llegue a ver como tú quieres que se vea? y para eso tienes muchas técnicas antiguamente que no existía el Photoshop y la manera de hacer las texturas ¿cómo las hacían las texturas? cogían una esponja cogían una gasa y la llenaban de tinta y esa gasa luego la utilizaban rompían un pincel para que quedase despeluchado truquitos ¿qué pasa? ahora esos truquitos los hacemos con Photoshop utilizando texturas reales bueno Knight muchas gracias por ese follow espero que de Knight Hell espero que te mole este canal este es un canal de arte y videojuegos y hoy estoy enseñando una ilustración que hice para una exposición en Braga en Portugal y bueno pues espero que te lo pases muy bien por aquí ¿qué más tenemos por aquí? a ver bueno nos saluda Knight Hell bienvenido espero que lo pases bien aquí hacemos de todo yo soy artista de videojuegos profesional y aquí pues enseño mi trabajo este es un trabajo que bueno que es para una exposición pero yo suelo trabajar de concept parties en un estudio que se llama Avilite Studios y también jugamos a videojuegos hablamos de actualidad hablamos de muchas cosas en este canal y analizamos juegos desde el punto de vista del arte cosas así decía Mohoja bueno ni en cursos de doméstica aprendes estos truquis yo creo que sí que en algunos te enseñan estas cosas pero claro esto Mohoja te lo da a la vida y conocer gente que te va contando sus truquitos a mí me gusta compartirlo la verdad ¿por qué no lo iba a hacer? y luego también he dado cursos ¿no? cursos diseñados por mí para en escuelas de diseño o en cosas así he dado algún curso explicando estos trucos pero ya de una manera más pormenorizada con ejercicios y cosas así pero bueno se pueden compartir así fácilmente dice Fran hoy vamos a la cama con un saco lleno de trucos pues esa es la idea bueno seguro que Martuka y tú ya controláis muchas de estas cosas que ya he comentado segurísimo dice el agua del volardo no está mal es artesanal imperfecto como debe ser así lo arreglamos ya si me dices esa es la filosofía exacto y los que aprendáis un truco de mí luego comentárselo a otro vale y así pues hacemos la bola más grande me dice también podría ser el edificio en el que Dante tiene montado el Devil May Cry ahora que lo pienso es como muy gótico quedó genial sí sí podría ser bueno es que a ver este edificio es modernista pero el modernismo coge muchos elementos del clasicismo y muchos elementos del barroco también y montan su mezcladillo tenéis que buscar modernismo o art deco y art nouveau en internet y vais a encontrar un montón de cosas muy muy chulas en Francia se dio mucho el estilo esos dos estilos en Barcelona también etcétera dice Miguel escuela de la vida efectivamente es escuela de la vida eso decía Yasin que podría ser la guarida de Dio de Jojo Dio ¿cómo era? Dio Brando se llamaba vale pues chicos este es el tema la ilustración lo último que hice una vez tenía el efecto granulado vale tenía este efecto granulado hecho como le había hecho esas correcciones que os decía antes que el color quedaba demasiado oscuro lo que hice fue meterle matices extra para darle contraste vale para que no me quedase tan pegote ¿veis? esos matices son una chorrada parecen una chorrada pero te dan el puntito extra que te falta vale entonces este es el trabajo que lleva una ilustración como veis cuando ves las capas de color y como lo hice no parece que tenga tanta ciencia pero lo difícil chicos no es el hecho de colorearlo es el hecho de que se te ocurra cómo hacerlo que se te ocurra el truquito para que quede bien ¿no? ahí es donde están los años de experiencia y el trabajo del ilustrador ¿no? entonces bueno pues el resultado final vamos a cerrar esto no guardamos ni de coña el resultado final volvemos una vez más es este de aquí que lo vamos a dejar aquí puesto para que os deleitéis con el trabajo que me llevó tres días yo creo que he gastado una media de 18 o 20 horas en hacer esta ilustración no lo he contado pero calculo que sería algo así y de la cual estoy bastante contento en su momento acabé hasta las narices asqueado de esa ilustración y ya no quería verla adelante más pero ahora han pasado una semana semana y pico no han pasado varias semanas y ya la veo con otros ojos ya la veo digo hostia pues está bien me quedó chula dice Frank en lo alto del edificio está escondida la gargola goliad como molaba gargoyles héroes mitológicos muy guay esa serie nos dice hay un montón de fachadas así en el centro de la coruña la verdad creo que es uno de los mayores atractivos arquitectónicos de la ciudad sin duda sin duda tenemos muchas fachadas modernistas de altísima calidad y bueno pues esta es una de ellas es el edificio que a mi más me gusta de los que vi y no es el más famoso ni mucho menos es muy poco conocido este edificio pero me resulta muy muy bonito que más tenemos por aquí Frank dice son una pasada sin duda los edificios son muy bonitos y no saqué fotos de todo pero hay muchos más edificios chulos si venís un día a coruña fijaos fijaos en los edificios Yasinmen dice un poco de oclusión ambiental será siempre está bien también también le puedes meter un poquito de oclusión ambiental de moverle un poquito los bordes también y tal dice pues ha merecido la pena te ha quedado genial muchas gracias Yasinmen me alegra que te mole la verdad es que estoy contento fue un gran currazo que me pegué pero creo que mereció la pena ¿sabéis una cosa que descubres cuando llevas tiempo de experiencia las primeras veces y yo cuando veo a Yasinmen pues pienso en cuando yo empezaba a colorear mis ilustraciones cuando todavía no tenía los conocimientos que tengo ahora me sucedía que no sabía qué iba a pasar con la ilustración no sabía si me iba a quedar bien el color si mal no tenía un plan ¿no? y hoy en día tampoco tengo un plan pero tengo una idea más o menos en mi cabeza de cómo me gustaría que quedase ¿no? y como ya tengo una serie de habilidades ya tengo un plan en mi cabeza de cómo lo puedo hacer ¿no? ya digo vale quiero que me quede un ambiente nocturno podría hacerlo de esta manera de esta otra y de esta otra y entonces experimento no sé cómo va a quedar pero busco para hacerme la idea que yo tenía para que me quede como yo quería pero es muy diferente a cuando empiezas y todavía estás aprendiendo a dar color y todo esto que no sabes cómo va a quedar ni sabes los trucos para que te quede bien entonces tienes que descubrirlos y ese es el gran proceso el gran trabajo ¿no? y bueno pues cuando lo descubres pues empiezas a tener una seguridad en ti mismo para hacer este tipo de cosas vamos a poner así no, no venga plano general que queda mejor a ver decía Miki bueno me voy a cenar muy buen directo buena semana y dice Jorge lunes resumen del mundial de fórmula 1 ¿eh? bueno ojo igual hay que hablar de fórmula 1 algún día de estos porque se acaba el mundial es bonito es una de mis aficiones la fórmula 1 es de los pocos deportes que sigo no sigo casi ningún deporte y y me mola si hablamos de fórmula 1 le daremos una vuelta a la manera de hablar no sé si hablaremos de fórmula 1 pero le daríamos una vuelta para hacerlo interesante para los que no os gusta la fórmula 1 ¿no? tampoco nos vamos a poner a hacer aquí una charla de deporte porque este no es un canal de deporte pero podemos buscar alguna idea podemos jugar a juegos de fórmula 1 y entonces hablar del mundial o cosas así así sí que me parecería más atractivo para para que no nos aburramos ¿no? dice Fran di la verdad Jorge bueno Migui dice dice voy a llorar con la despedida de Seb de Sebastián Vettel efectivamente y bueno Migui que descanses y que y ya nos veremos el próximo día ¿vale? que espero que te haya gustado el directo Fran dice di la verdad Jorge de lo que de lo harto que terminaste el dibujo le pegaste una patada al bolardo me dieron ganas eh Fran de verdad os lo digo quedé hasta los cojones del dibujo quedé muy harto de este dibujo fueron muchas horas fue un fin de semana que no pude descansar me comí un día festivo que me lo pasé trabajando para llegar a tiempo así que fue una semana durísima no descansé dormí poco y empezó el lunes otra vez y me sentía triste ese lunes porque no había descansado pero ahora todo lo pasado mereció la pena y la primera la primera vez que pasé por delante del edificio dije me cago en la madre que te parió este edificio cabrón y tal pero bueno como decía Auri antes hombre tenemos aquí a Kike J. Díaz ojito ojito con este tío eh chavales ojito con este tío que este tío es dibujante y colorista profesional y trabaja en el mercado americano haciendo cómics eh palabras mayores eh y que tiene su propio canal si no recuerdo mal no sé si le estás dando caña a Kike a tu canal pero que lo podéis seguir seguro que en su canal además tiene tiene sus redes sociales que podéis seguir porque este tío es un maquinaria que alucináis eh que por supuesto es gallego porque yo me codeo con las mejores gentes gallegas del cómic y ojito con este chaval eh echado un ojo a su trabajo que está haciendo curros brutales para el mercado americano y dice ¿qué tal? muy chulo pues muchas gracias Kike esto es una cosa que montó Manel Cráneo con Coruña Gráfica que es un intercambio de artistas con artistas de Portugal de Braga y artistas de Coruña y entonces fuimos a Portugal y cada uno pues expuso una ilustración y esta es la mía me tocó el tema de arquitectura modernista en la Coruña y pues hice esta ilustración basada en un edificio real que hay en la Coruña dice Mohoja a mí me pasa lo mismo cuando escribo estoy harta y tengo que darle un descanso al texto eso es bueno darle un descanso y luego volver y verlo yo en esta ilustración me hubiera gustado tener varios días extra para poder ver el color y decir vale voy a cambiar esto y tal pero no me dio no tenía tiempo y fue mira tiene que ir hay que sacarla hoy hay que sacarla hoy y te sientas y lo haces y no te queda otra ¿no? dice dice la Goa me estoy fijando bien en lo del volardo a través de Google Maps y algo torcido sí que parece ahí ahí está la Goa es mi hermano Marcos ahí está intentando echarme un cable echándome un capote para para que justifique este volardo que está torcido los dos están torcidos porque son el mismo multiplicado porque no lo iba a entintar dos veces chicos o sea no estoy tan loco tenemos a True and Hero que es la primera vez que participa en este chat bienvenido y nos dice hola llegué dos horas tarde bueno hombre nos queda siempre nos quedará el diferido vale si te mola el dibujo True and Hero que sepas que este es un canal de arte y videojuegos yo me llamo Jorge Peral soy artista de videojuegos profesional y también comparto aquí mis trabajos personales mis cómics mis ilustraciones también hablo de mi trabajo en Abilite Studios del estudio en el que trabajo como concept artist y en general también jugamos a videojuegos y tenemos secciones de lectura bueno es que hacemos un poco de todo todo lo que me mola lo meto aquí pero siempre relacionado con el arte con los videojuegos o con la ilustración y el cómic siempre son esos temas los que tratamos vale entonces bueno pues espero que te mole este canal que lo pases muy bien por aquí y nada pues este sería la ilustración que hice para este evento pero como digo pues pues tenemos tienes el diferido y también lo voy a subir a Youtube si te apetece verlo desde el principio porque explico todos los truquitos todo lo que me llevó desde el dibujo a lápiz que es este de aquí desde este dibujo a lápiz hasta el resultado que ves aquí a la izquierda todo el trabajo que hubo dice Arnubo esto sería modernismo coruñés yo soy de Acoruña ciudad del norte de Galicia y si este sería Arnubo el modernismo se divide en Ardeco y Arnubo yo creo que este sería Arnubo pero es una mezcladillo vale el modernismo de Acoruña no sigue la corriente concreta sino que es un mezcladillo de ambas por lo menos en muchos de los edificios nos dice Yasinbens pues me ha encantado el truqui que diste de usar color para las sombras es muy satisfactorio el resultado sí pero ojo Yasinbens no te mal acostumbres es decir este truco mola si trabajas en un estilo como este vale con sombras básicas y tal si trabajas en un estilo pictórico es mejor que apliques color directo vale puedes utilizar filtros de sombra para darle un tono degradado por encima o tal o sea puedes mezclar un poco de todo pero no dependas solo de eso porque si dependes solo de eso no vas a aprender a colorear de verdad vale entonces combina ambas cosas esa es mi recomendación porque yo hubo una época que dependía bastante de este truco y no es bueno hay que aprender a utilizar colores y saber combinar colores parte del proceso de aprender a pintar es ese dice el agua el de la izquierda tiene más sentido que parezca torcido por la perspectiva de la cámara sí también también ya te digo yo no me daba cuenta de que estaban torcidos hasta que me lo dijiste tú ojo biónico tienes dice Mojo creo que yo pasé por delante de ese edificio cuando estuve en la Coruña está en una calle muy principal que se llama Sagandrés es posible que pasaras por allí esta calle los domingos la peatonalizan y puedes ir caminando por el medio de la carretera mola bastante y así me dice el de la derecha es espíritu es espíritu libre no le importa la presión social exacto y bueno efectivamente el agua dice está en Sagandrés una de las calles centrales más importantes y Lira Grandier nos dice en Coruña tenemos hasta rutas turísticas de edificios modernistas efectivamente tenemos ruta modernista y porque es que hay muchos edificios muy chulos dice el agua este es Art Deco con tendencias Nouveau creo es que mezclan un poco los edificios modernistas por eso el modernismo gallego tiene características muy concretas dice el Art Nouveau suele ser algo más orgánico efectivamente pero es que tiene formas orgánicas también esto de aquí si te fijas estas cosas por eso digo o esto estas hojas por eso digo que se mezclan pero estas líneas líneas rectas son muy Art Deco ¿no? estos elementos rectos entonces combina combina dice Quique en Coruña hay edificios super chulos que ganas de pasar por ahí de nuevo ese edificio es cerca de Lorzán efectivamente justo detrás de este edificio la calle paralela es el Lorzán pues a ver si te pasas un día por Coruña no sé si estás en la Agpi Quique pero este fin debe ser el encontro de Agpi en Coruña Parrito dice hay un streamer famoso en Twitch viviendo en la calle que hoy está en Coruña ah creo que ya sé cuál es ese tío pues no sabía que se iba a pasar por Coruña ese va por el mundo ¿no? como en plan nómada y va grabando en diferentes lugares del mundo decía Alago eso no lo sabía lo de que en Coruña tenemos la ruta Ardeco dice conocía la ruta que hacen por el cementerio pero no sabía que había una ruta de edificios modernistas muy interesante sí sí que merece la pena bueno Lira Grandier y yo nos hicimos una ruta modernista pero improvisada para sacar fotos para elegir un edificio para esta para esta ilustración dice en las cúpulas del concello tenemos escamitas como de pescado de dragón efectivamente bueno chicos vamos a ir cerrando ya para Youtube me quedo 5 minutos más para charlar con vosotros los que estáis en Twitch pero yo creo que para Youtube nos ha llegado espero que os haya molado a la gente de Youtube este este tema este proceso creativo esta es la manera en la que yo tengo de hacer ilustraciones y bueno si de alguna manera os he podido transmitir algún conocimiento que no tuvierais ya sea porque sois dibujantes o porque sois amateur aspirantes a dibujantes o simplemente porque tenéis curiosidad por como se hacen estas cosas pues espero que os haya servido el vídeo si os ha molado por favor darle a like y poned un me gusta o poned un comentario y darle a me gusta más bien si tenéis alguna pregunta alguna cosilla que os gustaría compartir pues compartidla también y recordaos que tengo mi canal de Discord aquí abajo recomendado ¿vale? en la descripción del Youtube también lo tenéis y tengo mis redes sociales Instagram Twitter yo voy subiendo ahí mis cosillas así que si os mola os invito a que me sigáis nada más para Youtube los de Twitch quedaos un segundo más que seguimos por aquí unos minutos muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo chao chau 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 chau